Ecatepec Tierra de gente buena Trabajadora De compromisos y resultados Como lo es el diputado Isidro Moreno Orgulloso ecatepequense Y digno representante en la Cámara de Diputados Local del Estado de México El trabajo parlamentario desempeñado ha sido de suma importancia Presentando diferentes iniciativas, puntos de acuerdo, debates intensos Y donde con gran responsabilidad y entusiasmo Ha tenido más de ocho participaciones en tribuna Es presidente de la Comisión Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal De la 59 Legislatura del Estado de México En la cual se han aprobado diversas iniciativas de decreto Donde se han realizado desincorporaciones y donaciones de terrenos del Estado Para construir Hospitales Escuelas públicas Lugares de esparcimiento para la familia Mejorar las instalaciones del Poder Judicial Y centros de capacitación para mejorar la seguridad pública de nuestro Estado y nuestra Nación Asimismo, es integrante de las Comisiones Legislativas de Finanzas Públicas Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización Protección Civil Y de Transparencia Acceso a la Información Pública Protección de Datos Personales Y de Combate a la Corrupción Gestión Social Con la gran calidad humana que lo caracteriza Nuestro diputado, Isidro Moreno Ha recorrido a lo largo y ancho de nuestro municipio de Ecatepec Llevando a cabo giras y reuniones A través de las audiencias públicas Se han atendido personalmente a más de 12.000 personas Donde lleva a cabo la entrega de grandes beneficios y apoyos en diferentes rubros Infraestructura Lleva a cabo jornadas de limpieza, reforestación y poda de árboles en diferentes deportivos de nuestra demarcación Un ejemplo claro es el Deportivo de Granjas Valle de Guadalupe Se pintaron guarniciones Así como la pavimentación y repavimentación de avenidas y calles En diferentes puntos del municipio de Ecatepec Entregando apoyos como son Cemento Láminas Pintura blanca, amarillo tráfico e impermeabilizante En cuanto les digo que estoy muy agradecida por lo que hizo el señor Isidro Moreno En habernos apoyado en el proyecto de componernos nuestro drenaje Que está, el drenaje general está descompuesto Y nos apoyó demasiado con su cooperación en cuestión de material Apoyos alimenticios Se entregaron paquetes alimentarios en diferentes comunidades del municipio de Ecatepec Así como a personas de la tercera edad Beneficiando a más de 5.000 familias Salud Se gestionó recursos para la construcción de más hospitales en el Estado de México Se entregaron más de 700 sillas de ruedas 400 aparatos auditivos 1.500 andaderas Y 4.585 bastones Asimismo, se realizaron 4 mega jornadas de salud Donde se atendieron a más de 5.000 personas Apoyo a instalaciones educativas Nuestro diputado gestionó más de 50 millones de pesos en este rubro Rehabilitando a más de 20 escuelas públicas En las que destacan Primaria Libertadores de América Primaria Revolución Primaria Rafael Ramírez Secundaria Técnica 23 Entre otras Se construyeron aulas en la Escuela Preparatoria Número 49 En la Colonia Santa María Halustoc Así como guarniciones, banquetas, bardas perimetrales y cisternas Mismas que benefician a la comunidad estudiantil Se entregó pintura blanca y amarilla tráfico Se gestionó la construcción de arcotechos en diversas escuelas del municipio Se ha fomentado la cultura mediante varias exposiciones de arte, pintura, cine y obras de teatro de mano con las asociaciones civiles y la Secretaría de Cultura Festejamos el orgullo de ser mexicanos con el tradicional grito de independencia Contando con más de 7.500 personas en la explanada de Los Arcos Día de Muertos, entre otras Cabe destacar que se crearon espacios de convivencia del adulto mayor en diferentes comunidades Seguridad Pública Se realizaron en todo el municipio más de 100 reuniones de seguridad pública Donde participaron la Policía Municipal, Estatal, Federal y el Ejército Programas de autoempleo y cursos impartidos Decoración de uñas Cursos de computación Primeros auxilios Programa de testamento Programa de fotografía infantil Certificados médicos Y lentes a bajo costo, entre otros Muy buenos días, licenciado Isidro Moreno Estamos muy agradecidas por el apoyo que nos están brindando Con estas clases de computación que nos permiten Acercarnos un poco a lo que es la tecnología Que nos entrevirá nuevamente a los estudiantes No podemos captar las cosas Desde luego con la maestra que tenemos Que nos ha apoyado bastante Licenciado Isidro Le agradecemos de antemano Y esperamos que nos siga apoyando Con estas clases Buenos días Y muchas gracias Todo esto es el reflejo de un año de ardua labor Un año de trabajo y esfuerzo Que hoy se traducen en logros y resultados Gracias al trabajo en conjunto con los diferentes órganos de gobierno Municipal Licenciado Indalesio Ríos Velásquez Estatal a nuestro amigo gobernador El doctor Herubiel Ávila Villegas Y de nuestro amigo presidente de la República Mexicana Enrique Peña Nieto Dando paso a una transformación real Y necesaria de nuestro estado Porque no importa si es de mañana o tarde Nuestro diputado Isidro Moreno Siempre estará ahí para apoyarte Juntos construiremos un mejor lugar para vivir Hoy por hoy Ser representante del pueblo Es una responsabilidad Que me permite legislar Por las causas de México Y la razón de su gente Es lo que me mueve Es por lo que lucho y trabajo día a día Por crear un mejor EKTP Por crear un mejor estado En una palabra Un mejor México Primer informe de actividades legislativas y de gestión Isidro Moreno Arcega Diputado local